Hoy vamos a conocer cómo son las playas en Honduras durante la Semana Santa. Estamos en la ciudad de Omoa. ¿De dónde viene hoy, amigo? Parazula, chingo. Muchos sanperanos prefieren ir a Tela. Usted viene a Omoa. ¿Cuál es la diferencia? Más cerca. En el tráfico. Sí. ¿Qué tiene ahí en la botella, amiga? Poca cola, que ya mire, ya. Ya no hay, ya no hay. Aquí mira el rótulo de Omoa. Pequeña ciudad, pero una gran playa. Cuéntame de estas tiendas de campañas. Estos son de los que vienen de otros lugares a dormir acá. Pueden dormir gratis aquí en la playa. Pues sí. Aquí tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Vienen amigos de Guatemala. ¿Cómo le parece la playa de Honduras? Bonita, solo que no hay mucha sombra. Mira, el bebé, primer playa que vive es hondureña, Catracha. Sí, primera playa. ¿Qué será esto? Interesante. ¿Color? ¿Qué son esos, amiga? Es ciruela con mango. Que se ve picante, ¿No? Yo le recomiendo que lo pruebe con cuidado. Aquí estamos con Wendy, ella es del cámara de turismo aquí en Omoa. Así es. ¿Quién quiere agarrar uno? Gracias. Vamos a ver qué dicen. Sí. Pues solo uno va agarrando, está todo. Va, va, va. OK. ¿Pero quién va a pagar? ¿Ve? Vamos a probar ese mango aquí de Omoa. Está ácido, ¿Va? No pica. Está sudando, mira la boca, está sudando aquí. ¿Cómo nació la idea de vender mango aquí en la playa? Fue de los dueños de los puestos y le dio por hacer mangoneadas. ¿Qué trae? Miren esa salsita. Chamoy, tají, sal, pimiento. Vamos a probar una más. ¿Y eso que tiene ahí? ¿Cuándo compra una? Chicle. ¿Cuántos años lleva el puesto aquí? Como cinco. Marlisa, cuéntenos del señor en la camisa, ¿Quién es? Era mi ex jefe, ya murió. Algún mensaje él que seguro del cielo está viendo este video. Compartí con él, fue una persona muy amable. ¿Nombre amigo? Aykel. Está rica. Me encantó, le encantó el niño. Bueno, vamos a probar uno yo también. Mira lo que el niño me acaba de prestar. No vieron muy bien ya, pero vamos a probar el famoso nieve de marlisa, cincuenta lempiras, apenas. Wow. Todo eso es todo eso es parte de la playa y hay un montón de muelles enfrente de cada restaurante. Es una forma atractiva, ¿Verdad? Para los turistas. Es muy diferente de otras playas aquí en Honduras. Hay piedras, hay playa, hay restaurantes, y mira, aquí hay mar y montaña en el mismo lugar. La gente parquea en sus carros aquí dos metros de la playa. ¿Cuántas personas en Semana Santa viene a Omoa? Aproximadamente ochocientos mil personas. Casi un millón. Sí. Cuéntame, ¿Dónde está Maurita? En el restaurante Iguanas Sport. ¿Cuánto vale la sopa de iguana? No vendemos, está prohibido vender iguanas. Qué extenso, tiene bastante marisco, pescado, sopa, y bebidas. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amigo? Pescado, con camarones empanizado, rey zambín. ¿Para cuántas familias esto? Personal. Eso es personal, amigo. No sé. Está asustado también. Podemos caminar por acá para que vean todo lo que ofrecemos. Tenemos el área de la piscina. Esta maciza la camisa, ¿Dónde puede comprar eso? En el restaurante. Mira la belleza. Estamos en Honduras. Los platos de aquí no son nada pequeños. Wow, ¿Qué es esto, amigo? Es una sopa especial que lleva de todo. Qué grande. Puro marisco aquí en Iguanas. Y Daniel, ¿Cuál es la diferencia de los camarones de aquí? La especialidad de la casa es todo lo empanizado. ¿Cuántos años lleva el restaurante? Más de cuarenta años. Wow, ¿Qué es lo que nos trae aquí? Una limonadita, hay un jugo de horchata, y un juguito de melón. Vamos a probar el famoso camarón empanizado. Qué rico. Ensaladita. Vamos a probar el pescado rojo. Cuénteme de ese ceviche. Es un hotel de camarones. A diferencia del ceviche, no lleva salsa roja, no lleva tomate, lleva pepino, y los camarones que no pueden faltar. Tiene como más sabor a mayonesa, va. ¿Cuánto es el precio de cada plato aquí? Ese pescado es un pescado de trescientos, este es un cóctel de doscientos setenta. Vamos a disfrutar de la comida. Arroz. Está muy rico. Vamos a probar el jugo. El famoso horchata. Qué helado. Pedazo de limón, va. Tiene el toquecito de limón. Eso está muy rico, muy ácido. Me gusta lo ácido. No estoy embarazado, ¿eh? Uy, no me quedó. Melón, mucha vitamina. Cuéntenos de dónde vienen hoy. Desde Puerto Cortés. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Desde el colegio venimos. ¿Cuántos años ya juntos? Cuatro. Cuatro años de alegría. Más o menos. Guía turístico. Sí. Cuéntenos. Me dedico a lo de turismo y a la observación de aves. Para la gente que quiere hacer un tour con usted, ¿cómo puede contactar? Eduardo Rivera White Light. Vamos a conocer un poco más de Homoa con Idaña. ¿De dónde vienen ustedes? Sí, San Pedro. ¿Cuántos días aquí en Homoa usted? Vacaciones. ¿Todo hoy nada más? ¿Sí? Este es un parqueo municipal. ¿Cuánto vale el parqueo aquí en Homoa? No se paga mientras usted venga. ¿Ah, eso es gratis? Sí. Uy, mira la cantidad de joyas. ¿Cuánto vale ese oro, amigo? Tiene la cadena. Está muy buena la oferta. ¿Cómo es el traje de baño preferido aquí en Honduras para las mujeres? Brasil y bikini. Antes las mujeres se bañaban con ropa. Ahora es bikini. Se usa el chorcito encima del bikini y así van listas para la playa. Para ver cuántos camarones ha comido uno. ¿Cuánto adivina qué peso yo? Ciento sesenta. Ciento veinte. Ciento sesenta y cuatro. Vamos a ver cuánto dice. Ciento veinte le dije. Ah, yo. Ciento veinte. Nuestro campeón. Aquí también hay un gran restaurante. Esos son pollo frito. Los amigos de Cruz Roja, mira, salvando vidas. La gente de otros países que están pensando en venir a Honduras. Están pensando entre Tela o Homoa. ¿Por qué deben de venir a Homoa? No solo tenemos gastronomía, también tenemos historia, la fortaleza San Fernando de Homoa, áreas protegidas que pueden visitar. Mira ese deporte. Ey. Eso es el nuevo mototaxi. ¿Cómo funcionan estas mesas? ¿A qué? Tienen que llegar y pagar unos centavos aquí para poder. ¿Cuántos centavos? Doscientos lempiras. Yo vivo en Choloma, pero yo te he visto. Vos siempre has comido con un guirro. Yair, un saludo a su mamá y papá. Amigo, ¿cómo se está bien? Estaba aquí comiendo manguito. ¿Cuánto vale el manguito? Quince lempiras. ¿Ya viene con chile? No, ya. Eh. Ah. Estoy nervioso por tanto chile. Venga, venga, venga. Rico, rico. ¿Qué dice de la salva aquí, amiga? La mera, mera, salvavidas. ¿Cuál es la cerveza que más toma aquí nomás? Salva. Salva. Esa es la buena. ¿De dónde viene, amiga? Choloma. ¿Cuántos días aquí nomás, amiga? Dos. ¿Qué es lo que tiene aquí atrás, amigo? Están vendiendo elote. Es una disco que vende elote. ¿Cuánto es la entrada de la disco, amigo? Te cuesta la perra. Una disco que no solo es en la noche. Yo miro solo mujeres entrando. Ahí andan bailando como el wow. Aquí bailan bien furioso aquí en Homoa, ¿Eh? Cuénteme, ¿De dónde vienen ustedes? De Compradía. Muchas personas van hasta Tela. ¿Usted por qué aquí vamos? Porque me gusta la playa. ¿Pero el agua está caliente o está helado aquí? Está helado. Vamos a ver si es verdad. El agua no está tan helado, muy rico. ¿De dónde vienen ustedes? De la López. De Dos Caminos. Eh, eh, Yamil, Yamil, Yamil de Dos Caminos. Abuela, ¿Qué estás cocinando ahorita? Espagueti. Qué rico. ¿Eso qué es, amigo? Nada. Es para la espaguetis o ¿Qué es lo que está almorzando ahorita? Está quedando aquí en la. Ahí nos quedamos. Muy caro hotel y no hallamos. Hay hoteles, pero son son caros algunos. Precios ahí variados, pero ya para estas fechas. Ya no hay más habitaciones. Y aquí es tranquilo, no hay peligro de quedar en la playa. Pasa la policía. Sí. Aquí pasa bien, cuidado con la seguridad. Bien cuidado. ¿Y de qué ciudad vienen ustedes? De Teus. Un saludo para mi mamá Alma que está en España. Aquí hay tortugas del mar. Sí, hay mucha área aquí de la playa que hacen la liberación de las tortugas. ¿Qué mes del año? Por ahí por junio y julio. Ustedes son de Guatemala porque mira. Todo hondureño, pero apoyámoslo. Ya que sí, hay que apoyarlo. Sí. Aquí en Honduras ya ha llegado la cerveza famoso de Guatemala gallo. Para los catrachos que no saben cómo es el sabor de gallo, ¿Cómo distingue con Barenas a la vida? Igual a la vida. Un saludo al amigo de Guatemala. Saludo pa todos chapines. Más restaurante. Qué bonito. Esa bandera de qué país es usted? Ecuador. Miramos una bandera de Ecuador aquí en Honduras. Cuéntanos. La esposa de mi hermano. La esposa suya de Ecuador. ¿Cómo se conoció la ecuatoriana? Nos conocimos en el trabajo y decidimos traer esa bandera como parte de nuestra diversidad. También tenemos una bandera jamaiquina porque también tenemos diversidad en la familia. ¿Se casó con una jamaiquina también o? No. Mi bisabuela estaba casada con un jamaiquino. Muchos matrimonios internacionales aquí en Omoa. Lo más importante después. Así. La basura. Porque no puede quedar en la playa. Amigo, ¿Desde qué hora está aquí trabajando usted? De las seis de la mañana. Hasta que esté limpio cada rincón de la playa. Sí, sí. ¿Por qué está importante para Omoa cuidar el medio ambiente? Para que la persona que venga mira bien aseadito. Y vuelven de vuelta. Aquí estamos con don Rodolfo que desde las seis de la mañana hasta que cada rincón esté limpio se queda para que Omoa sea una playa muy limpia y hermosa. ¿Qué está haciendo aquí? Puro jugo de naranja. No. No lleva azúcar. Usted trajo esta caja de Japón. Aquí dice ¿Sabía eso? No. Ahora sí sabe. Ahora sí sabe. La traducción. Dice que se puede colorear donde sea. Y fácil para sacar. Vamos a probar un jugo de eso. ¿Cuánto vale esto amiga? Este treinta y cinco y este veinte lempiras. Llevan bastante tiempo aquí. No, desde el jueves. Ah, sí, sí, esta semana. Algún japonés ha tomado este jugo de ustedes. Tú eres el primero. El primero. Vamos a ver qué tal. Qué rica. Se ve un niño enterrado, a ver qué pasó. ¿Cómo se siente abajo de la arena, señor? Nada. No hay cangrejos por ahí. No. Es importante recordarle a la gente que cuando venga traigan su bolsita para que se lleven la basura porque así no contaminamos la playa. Imagino que los empleados de todos los restaurantes entre todos ustedes ayudan a limpiar en las noches cuando se va la gente. Sí es, usted mira cómo está ahorita, pero ya mañana en la mañana viene y esta playa está que relumbra de limpia. Cuando los turistas estamos durmiendo, los que viven aquí siguen con el trabajo más importante, la limpieza. Esto es el famoso castillo de Tomoa. Sí. Cuéntanos cuál es el trabajo del copeco en esta semana. Supervisar que esté todo bajo control y que no se nos ahogue nadie en esta playa. A qué hora se va a dormir hoy. Cerramos a las seis, lo vamos yendo como a las siete. Muchas gracias. ¿Cómo se llama ella? Ingrid, que la amo mucho, la cuido mucho, dale. Mira la cantidad de personas, ese muy, está fuerte. Para tirarse de clavado. Wow. Mira que son bien locos. Eh, no me. Sí, vamos a subir esto. Cuéntanos del barco. Un catamarán que le ofrece un recorrido por la bahía de Omoa. ¿Cuánto cuesta para calar aquí? Doscientos lempiras, lo que es adulto, y cien niños. Tiene capacidad para cuarenta y cinco personas. Mira, la gente está pescando, ¿Ve? Se se va yendo del barco. Solo venimos a saludar a la gente, eh, y se va moviendo el barco. Salud. Eh, como cuántos kilómetros eh por hora va este barco. Pues la verdad que no sé. Bien rápido, ¿Va? Super rápido. ¿Dónde viene amigo? De Miami. Muchas personas en el mundo tiene su sueño de ir a la playa de Miami, pero usted prefirió a estar aquí. ¿Por qué? Lo mejor que hay fue ¿Cuál? En ti en familia. ¿Dónde viene amigo? Somos de Omoa. Estamos contentos por la gente que se ha venido. Hace diez, veinte años, ¿Cómo era de turismo? Menos. Mucho menos. Las autoridades locales se han preocupado un poco más para que el ambiente esté más agradable. Wow. El bote le decimos un obsequio para que lleve de recuerdo. Muchas gracias. Gracias Honduras. Vamos a ponerlo. Bueno mi gente, ya había cambiado. Capitán, cuéntanos. Todo eso aquí. Esto es un velero, una palanca de dos motores, reversa, neutro, y delante. ¿Cuánto es la velocidad ahorita? Andamos en una velocidad de seis nudos, un poco despacio. Capitán Shin Fujiyama. Mira, mira, mira. ¿Para dónde va a ser, muchacho? No sé. Para adelante. Ya llegamos, ya llegamos. Cuénteme, amigo, ¿Qué tipo de pescado es eso? Pescado loro, pero a saber. Pescado loro. ¿Cuánto pescado hoy, amigo? Un poquito por ahí vamos. ¿Es para comer o vender? Para comer. ¿Cómo le parece ese pescado? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se prepara ese pecado? Sabes que lo lo conozco. ¿Cómo se prepara ese pecado? Fritito. Fritito, ¿Ah? ¿Nada todavía? No, solo llevo uno ahí. Un pescado. ¿Usted cuánto pescado? Como uno, dos, nada más. Yo he sacado bastante, como uno quince ya. ¿Quince? ¿Cuál es el secreto? No sé. ¿Cómo se llama este tipo de pescado? Son sardinas. Wow, eso hoy lo pescó en serio. ¿Qué tipo de pescado eso, amigo? Esto se llama cabos. Qué grande. ¿Cómo va la la pesca hoy? Mal. ¿Cuántos? Uno, por lo menos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto pescado hoy? A lo que Dios me diera. Suerte, señor. Buenas tardes, aquí a aquí los de Omoa. Un saludo a Omoa. Deseo bendiciones a su familia y todos. Un abrazo. Aquí estamos con un amigo que dice que tiene un pastelito con un relleno especial solo en Omoa. Cuéntanos del relleno. Carne de pescado. ¿Cuánto vale la orden, amigo? También rey. Qué rico, ensaladita. Pero no pica ese chile, ¿Verdad? Pica, pero ya le eché. ¿Cómo nació la idea de vender esta empanada de pescado aquí? Pues junto con mi pareja. Ella elabora los pastelitos, yo pues solo los vendo. ¿Cómo conocías a su pareja? Aquí igual en Omoa. ¿Qué estaba haciendo ella en ese momento? Turisteando aquí en la playa. ¿La pescó como lo? No, lo pescamos, aquí estamos entonces. Gran comida de Gilberto Chávez y su novia Belinda Ávila. Aquí estamos con un amigo que dice que es un experto en los pastelitos. ¿Qué dice, amigo? También diga. ¿Qué tipo de pecado? Jura tú, Namirre. Wow. Hay un serudo a su pareja. Un saludito ahí para Belinda. Cuéntame, amiga, ¿Cómo nació la idea de este puesto? Por medio de un sobrino. Le enseñó a hacer y a comprar para vender. ¿Él dónde está ahorita? Ya tiene doce años de haber muerto. Está en un mejor lugar él. Usted queda aquí con el legado de su sobrino. Sí. Él está en el cielo, tal vez viendo este video. ¿Qué mensaje tendrás para él? El negocio está bien, que no hay problema, que siempre sigo lo mismo que él hacía. Gracias. ¿Cómo funciona eso, amigo? Uno va sentado y ahí uno va brincando como loco. Ah, atrás de de un barco. Uy, ¿Cuánto cuesta? Tien lempiras por persona. Wow, qué rico, mira, eso es la nieve de Olimpia, ¿Va? Gran trabajo de los amigos de Cruz Roja, rescatando vidas siempre. ¿De dónde vienen? Eh, aquí cerca de amor. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Eh. Por Face. ¿Cómo hizo eso? Amigo, cuéntanos el secreto. Te mandé la solicitud y le escribí. Eh, felicidades, sí. Oiga, aquí tenemos un gran tiktoker aquí que está intentando crecer su canal de tiktok. Axel Castro doce. Hoy ha grabado con todo, con Supremo, con el laboral, con todo, 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 todo. Un saludo a Supremo. Un saludo a Lester Supremo. Qué rica la sandía. Eso es lo bueno, la fruta, ¿Va? La saludable. A ver si venden esa sandía por aquí o lo trajeron. Lo trajimos. Lo trajeron. ¿De dónde trae esa sandía, señor? San Pedro. Es verdad que en San Pedro tiene las mejores sandías. Sí. ¿Ustedes de dónde son? De la Lima. Saludos a los amigos de Lima. Saludos. Más restaurantes, pero este no es cualquier restaurante, tiene hamacas dentro del restaurante. ¿Cuánto cuesta aquí la mesa? Seiscientos. Seiscientos. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Tablobé, Comayagua. ¿Algún saludo a los amigos de Comayagua? Que vengan a disfrutar, aquí estamos en familia. Paisana. Cuéntanos, ¿De qué parte de China eres? Honduras. Honduras de aquí va. Honduras de allá. Honduras de allá. Parece que hay algún río. Cuéntame, de repente aparece un río. ¿De dónde viene este agua? Pues no sé. ¿De aquí? Sí. ¿De dónde viene este río? No, yo soy de San Pedro. ¿Nombe? ¿Cómo se llama este río? Río Malombo. ¿Agua dulce o salado? Se revuelve entre las dos cosas. ¿De dónde viene amigo? De San Pedro. ¿Y qué te trae aquí Omar hoy? Vengo con mi hermano. Y con mi tía. Un saludo a su tía. La quiero mucho. Aquí estamos como en un muelle natural hecho de piedras. Hay que tener mucha precaución aquí. ¿Cómo llegaron tantas piedras así aquí? Por la marea la fueron traiendo. Por la ola se han traído algunas piedras todo amontonado en un lugar. Aquí tiene algún nombre este sector aquí. Yo no soy de aquí, yo soy de Tegucigalpa. Otros capitalinos prefieren ir a Tela. Usted aquí a Omoa. ¿Por qué? ¿A tu novio omoense? No. Cuidando a mi abuelo. Seguro el abuelo va a ver ese video después. ¿Algún mensaje para él? No pues que lo amo mucho y que siempre voy a estar para él. Mira la cantidad de amigos que tenemos aquí. Eh, saludos. ¿De dónde son? De Tegucigalpa. Puerto Cortés. Puerto Cortés, vaya. ¿Cómo compara las playas de Puerto Cortés y los de aquí de Omoa? Porque son más haciadas. Son más haciadas aquí. Mira, ¿Qué más hizo? Aquí hay como grías de cangrejo. Ahí va, sí. ¿Cuál es la diferencia entre cangrejo y jaiba? Que los cangrejos son azules y la jaiba son roja. De repente puede ser que el cangrejo sea más grande que el que que la jaiba. Seguro, ¿Ah? Correcto. Guau, mira una muchacha con algún globo. Aquí estamos con Nelson que ha venido a celebrar un día muy especial. ¿Cómo es la sensación? Estoy contenta. ¿Quién te regaló todo eso? Mi hermana. ¿Dónde está ella? Allá está. Aquí de de Omoa usted. Sí. ¿Cómo se siente ver tantos turistas que vienen a invertir en esa hermosa ciudad? Feliz porque vienen a pasear. El sueño más grande que tiene para su vida. Me gustaría hacer de salón de belleza. ¿Cómo piensa hacer eso? Luchando día a día. Muchas gracias y saludos. ¿Usted dónde viene? De aquí de Omoa estoy. Para la persona que quiere la vida nocturna aquí en Omoa, ¿Dónde tiene que ir? Fantasy, ¿Qué es eso? Un restaurante. ¿Disco o restaurante, pues? No, un adicto. Las dos cosas. Ey, mira, ¿Qué más hizo? Omoa. ¿Qué significa ese número? Cero cinco cero tres. Aquí estamos con un tiktoker que está comenzando un nuevo canal. ¿Cuál es el sueño más grande que tiene para su canal, amigo? Tener un tiktok como el tuyo y sacar adelante nuestro país. ¿Cómo se llama el canal? HR Ruiz. Aquí he visto varios jugadores de fútbol con camisas de Argentina. ¿Cómo se sienten de los argentinos aquí en Honduras? No, pues, Macío. ¿Messi o Cristiano? No, Messi. Messi. ¿Messi o su novio? Mi novio. Amiga, ¿Dónde se puede comprar una sandía así? Quiere sandía después. Quería comprar una sandía, pero mi gran amiga me está ofreciendo un pedazo muy jugoso. Muchas gracias, doña Marta. Muy rica, muy jugoso. Es tu abuela. ¿Quién es la mejor abuela del mundo? Marta. Cuéntanos, ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Tenemos las camisetas típicas, camisas de los equipos de fútbol. ¿Cuál es el equipo de fútbol por el fútbol entonces aquí? El platense. Platense. Son buenos, ¿Van? Bueno. ¿Cuánto vale una camisa aquí? Ciento cincuenta de doscientos. ¿Qué momento nació la idea de vender aquí? Aprovechando el verano. Alguien nos trae una calzoneta, pues aquí me encuentra. Un trabajo de pareja, ustedes son esposos. Somos esposos. ¿Cómo se conocieron? Nosotros somos de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Tenemos cuarenta años de. ¿Cuarenta años? ¿En qué momento decidió que él era el indicado? Dios me lo mandó y los unimos. Oiga, mi amiga dice que quiere regalarme una camisa. Que lleve recuerdo. Aquí estamos con doña Marta y Alan. Ellos me regalaron esa gran camisa. Muchas gracias. Cuéntame, ¿Dónde puede tener ese pelo así algún salón? Es natural mi pelo así. Natural así. Sí. No me lo hizo mi tía. Nailis Ivana tiene. Nailis. Ella puede hacer ese trabajo a cualquiera que quiera. Parece un poco a Erika, ¿Va? No se conocen ustedes dos. Ella tiene la pelo pintada amarillo y usted verde. Seguro que no no son hermanas. Sí, yo creo que son hermanas perdidas. Muchas gracias. Esa cerveza ¿Qué es? Modelo. ¿Eso es de Honduras o de qué país? No, esto es mexicana. Mexicano. Nunca he visto modelo aquí en Honduras. Pura vida, pura vida. Un saludo a los amigos de México. Un saludo para México. Sembraron unas piñas en la playa parece. Cuéntanos de esas piñas, amiga. Estamos vendiendo piñas locas y estas son piñas como en ensaladas. Wow, podemos probar una. Esto llama bastante la atención a las personas, entonces decidimos emprender con esto, con mi amiga. ¿Hace cuánto tiempo? No, ahorita en Semana Santa. Esta semana. Sí. ¿Cuál es el sueño más grande que usted lleva en su corazón? Tener una empresa. Ella es su amiga. Es su mejor corazón. Sí. ¿Cómo se conocieron? En escuela. ¿Cuál es mi escuela? En tercer grado. ¿Qué? Desde entonces somos amigas. Quiero saber si le echan guífite. Para tomar mi uno con chin. A quien le gusta el guífite y yo quiero tomar mi uno con ¿Qué? No, a mí no me gusta, a mí me encanta. Ey, ey, ey. Eso es jugo de piña. Jugo de piña concentrado. Eso es muy fuerte mi gente. Wow, vamos a probar la piña loca de Sara y y Abigail. Uh, está muy loca. Sí, así. Está muy fuerte como la amistad de ellas dos. ¿Qué es eso, amigo? ¿Cuánto vale? Veinticinco. Podemos uno de esos y una un elote. ¿Qué lleva esa comida aquí? Leche, margarina, azúcar, un punto de sal. Cuéntame don David, ¿En qué momento nació la idea de emprender? Esto nosotros lo traemos porque como somos campesinos, nosotros lo cultivamos y lo cosechamos. ¿Ustedes cultivan eso? Correcto. Artesanalmente. Sí. ¿En qué parte de Honduras? Santa Bárbara, los lados de Baracoa, aquí en Cortés. Los campesinos aquí que cosechan maíz, ¿Qué hora en el día se levantan? Cuatro, tres de la mañana, cinco. Cuatro en la mañana. Wow. Eso se llama. Frita de elote. Frita de elote. Aquí estamos con mi amigo, ¿Cómo se llama? Oscar. Vamos a probar la comida aquí hecho artesanalmente. Está caliente, ¿Va? Y muy delicioso. Come la sensación del maíz artesanal. Rico. Aquí me encuentro con un amigo que viene de Guatemala. Cuéntanos de qué ciudad. La ciudad de Puerto Barrio. ¿Puerto Barrio? ¿Cómo se siente estar aquí en Honduras? Alegre venir a visitar de nuevo después de la pandemia a Honduras. Tenía tres años de no venir. Tres años y viene con su esposa. Sí, claro. ¿Dónde está ella? Ella es de Guatemala. También. Saludo a todos los amigos de Guatemala. Pronto llegaremos. Mira mi gente, gran oferta, cien lempiras, una camisa, llaveros personalizados, y sombreros. Aquí hay un poco de todo. Hay buses. ¿Cómo funcionan los buses aquí en Omoa? Ahorita están funcionando bien. ¿Hasta dónde le llevan? Hasta el mero puerto. ¿Cuánto cuesta de aquí para allá? Veinticinco lempiras. Se ve que hay una estatua. ¿Qué representa este estatua? Símbolo de pescadores de aquí de Omoa. Nos encontramos con Wendy. ¿Dónde fuiste Wendy? Tuve que atender los clientes al cafecito. Vamos a ir a conocer el café de ella ya que es el momento oportuno para un poquito de cafeína. Estamos en café San Fernando. El sueño y bebé de Wendy y su esposo. ¿Cómo se siente? Muy lleno el café hoy aquí en Omoa. Gracias a Dios somos un café que en la zona está creciendo porque damos un producto de muy buena calidad. Cuando otras personas invirtieron en diferentes ciudades. Ustedes decidieron invertir aquí en Omoa. Así es porque tengo aquí a mi esposo. Tu esposo. Oiga, oiga. Guau, aquí estamos en la luna de miel de la gran pareja. ¿Cómo se siente? Ver que Omoa que era prácticamente un pueblo hace diez, veinte años, crecer tanto como una ciudad que es hoy. Orgullosos al igual que tú que tienes tanto amor por nuestro país, también nosotros tenemos mucho amor por este municipio y por Honduras. Vamos a ir a hacer un cafecito para que vean cómo sale un capuchín. Pero el nombre es San Fernando, ¿De dónde nace eso? Aquí en Omoa tenemos un icono que es la fortaleza de San Fernando. Entonces, a la fortaleza pusimos café San Fernando. Este café viene de marcar a La Paz, se maneja a una altura de más de mil quinientos metros de altura, o sea que es de muy buena calidad. El espresso es la esencia pura del café. Con esta esencia es como nosotros comenzamos a hacer los demás productos, el americano, el capuchino, el latte, que son bebidas. ¿Y el café que prefiere usted? A mí me gusta mucho el moca. ¿Y lo que él prefiere su esposo? A él le encanta el capuchino. Va a probar entonces el espreso. Guau. Ah, qué amargo. ¿Y cómo aprendió a hacer todo eso, Wendy? Me capacité en México. O sea, usted ha puesto todo para este sueño. Porque de hecho, renunciamos con mi esposo a nuestros trabajos anteriores para poder lograr nuestro sueño del cafecito. Este corazón seguramente lo dedica a su esposo. Así es. Ah, qué rica. El mejor café de Omoa. Café San Fernando. Aquí enfrente de la playa. Wendy dice que quiere mostrarnos una otra parte del café, pero hoy se me se me fue la chacleta. Gracias, gracias. Guau. Qué lindo, mi gente. Una terraza aquí en el punto más alto de la playa de Omoa. ¿Cómo le parece el vistazo de aquí, señor? Bien bonito. Bien bonito lugar. ¿Y dónde vienen? De Lempira. Viene desde Lempira. A probar el café aquí de Omoa. Es súper rico. Súper rico. ¿Cuántas tazas, amigo? Como diez. Diez tazas de café. Desde Lempira vienen a tomar su café, Wendy. ¿Cómo se siente? Muy feliz y emocionada y agradecida con cada uno de ellos. ¿Dónde estamos? ¿Qué grande este este local? Este restaurante se llama Brisa Marina. Ella es la propietaria. Hola. Mucho gusto. Tenemos variedad de patos y bebidas. Tenemos la ventaja de que estamos directamente en el agua. Yo amo Brisa Marina, dice. Qué lindo el mensaje. Qué vista aquí en el restaurante. Se va a tirar el niño. Qué loco. Se come los camarones y después se tira como un camarón también. Guau. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Esta es una banana. Lleva lo que es el mix de piña, la banana, la leche condensada, crema de coco, y el baile. El baile, la mejor parte. Guau. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tienes una langosta hecha en crema de curry con coco, especialidad de Brisa Marina, el rice and beans, con lo típico de Omoa, que es el plátano. El precio de de una bebida así, digamos, de ciento cincuenta lempiras. El plato está de cuatrocientos cincuenta lempiras, pero tenemos pescado desde ciento ochenta. ¿Cómo se come esto? A locatracho también. A locatracho, ¿Verdad? Mmm, el sabor curry coco. Mira la cantidad de carne que iba a hacer la angosta. ¿Cuánto le da? Un once. Eso. Mira, mi gente, vamos a probar la bebida famosa de aquí, banana Bailey. Dice que es muy fuerte. Wow, eso tiene alcohol, en serio. No se siente, esa es peligroso, entonces. Mejor sin pajilla para poder tomar más de un solo porque es muy rico. Ah. Mmm, wow. Muy recomendadamente. Ahora vamos a probar la margarita de fresa con un toque de tequila. Vamos a ver qué significa un toque aquí en Omoa. Ah, wow. Tiene el sabor como de un confite de de fresa. Qué rico. Ah, le duele el cerebro. Ah, muy rica. Aquí estamos con doña Sandra, una gran emprendedora. Para el siguiente año, tal vez hay personas de otros países, de Japón, quizás, que están pensando en venir. ¿Algún mensaje para ellos? Nosotros aquí, pues, siempre, ¿Verdad? Entregamos nuestro alma y corazón a todo el visitante que viene y esperamos con ansia a todo el turista que pueda venir y pueda disfrutar y amar lo que nosotros tenemos. Viva Omoa. Viva Omoa. Estamos de vuelta aquí en el. ¿Cómo es de profundo aquí, amigo? No se toca tierra. Es bien peligroso tirarse aquí. Sí. ¿Usted cree que me tira? Tire, tíres. Ah, pues, lo voy a hacer, pues, entonces. Hoy logramos conocer el sector aquí de la playa municipal. De aquí son cincuenta kilómetros más de la playa, son treinta, cuarenta restaurantes más. Vamos a ir a conocer algunos de ellos también, pero antes vamos a dar un pequeño chapuzón aquí en la playa de Omoa. ¿Listos? Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora estamos en la playa Chivana, en el restaurante The Marine. Se ve que la playa es bien pequeña y privada. Lo que tiene aquí, amigo. La limonada de coco es un coquel colombiano. Vamos a probar el famoso limonada de coco. Dice que no tiene alcohol, vamos a ver si de verdad. Wow, me sorprendo que no vende eso en todos lados porque es muy rico. Estamos a exactamente más de doce mil kilómetros de Japón. ¿Cuánto es el precio de una limonada al coco? Ciento diez lempiras. Aquí estamos arriba en el restaurante en el bar. Mira el menú que tiene comida italiana, mucho marisco, setenta lempiras la cerveza nacional, ochenta y cuatro la cerveza importada. Wow, ¿Qué nos trae, no? Un ceviche en coco. Ceviche a coco. Sí, y una mariscada para dos personas. Qué increíble. Nunca he visto un ceviche dentro de un coco. Este es súper delicioso y viene encapsulado en el coco. Entonces, eso da otro también toque de sabor en este platillo súper delicioso. Vamos a probar el ceviche. Primero el jugo de limón. Mira. Así va. Así es. Ya estamos viendo la manera de Omoa. Qué rica, ¿Vas? Camarón. Vamos en paraíso. Seguro te encanta. Ese es nuestro lema. Porque Omoa les va a encantar. Entonces, vamos a probar esta comida que supuestamente es para dos personas nada más. Yo no lo creo porque tiene pescado, amarón empanizado, caracol, un poco de todo. ¿Con qué tiene que comenzar aquí en Omoa? Tomamos el tostón, un poquito de rice and bean, le pueden poner un pedacito de caracol. Wow. Estamos en Omoa, mi gente. Vamos a probar eso, lo que acaba de hacer Wendy. Wow, muy rico. Vamos a ver qué tipo de salsa es esto. Así es. No, está muy bueno. Vamos a probar esto, miren. Vamos a ver. Está muy, muy rico. Pescado, al ajío, ¿Sí? Me emocioné mucho. Muy bueno, a ver eso. Tom come la manera correcta para sacar la langosta. Así como lo está haciendo. Sí. Ahí. No, te felicito. Está grande el sabor. ¿Cuánto cuestan los platos que consumimos ahorita? Entre los diez dólares, quince dólares. Ceviche de coco, ¿Cuánto es? Doscientos treinta y seis lempiras. Y el plato de mariscada. Novecientos ochenta y seis. Para las personas que quieren venir a restaurante, ¿Dónde estamos ubicados, no? En Aldea Chivana, cincuenta metros antes de cruzar el puente del río Chivana. Estamos en el complejo turístico Viña del Mar aquí en Homoa. Vámonos. Se ve que aquí hay un bar y café. ¿Qué estamos tomando ahí, amiga? Cacuchino. Hay un europeo, un checo aquí. ¿Qué te trae aquí a Honduras? Mi esposa. Hondureña, Catracha. Sí, sí. Oiga, el flecho, el corazón del checo. Aquí, una hondureña. Ese parte de la playa tiene un nombre específico. Viña del mar. ¿Cuántos metros aproximadamente? Dos. Doscientos metros. ¿Cuántos años lleva ya el restaurante aquí? Este mes de abril cumplimos diez años de estar aquí. ¿De dónde viene, amigo? De San Pedro Sula. ¿Cómo supo de esta playa aquí? La vimos en las redes sociales. ¿Qué tal la corona? Está helada. Rico. ¿Usted dónde viene? De San Pedro Sula. Un saludo a los amigos de San Pedro Sula. Saludo a todos mis amigos y mis abuelos. Cuénteme, ¿Qué significa esa gorra aquí? Perdura. Significa perdurar. ¿Qué estoy poniendo ahorita? Para los turistas para que puedan estar en la playa y también en la sombra. ¿Pero se puede entrar aquí abajo de pareja también o? Claro. ¿También va? ¿De dónde viene usted? Gracias. ¿Cuánta hora de viaje usted? Siete horas. ¿Cómo le parece la playa de Omoa? Bien. ¿Qué cantidad de gente va? Mira, ¿Qué más hizo? Unas duchas naturales. ¿Cuánto vale la flotadora, amigo? Cien, ciento yincuenta. Lento el precio, gracias. Mira, pero la cantidad de mesas llenas. Un coquito, oiga. Vamos a probar mi primer coco de Omoa. Son súper helados. Está muy rico. ¿De dónde viene usted? De San Pedro. Muchos San Pedro no van para Tela. Usted escogió Omoa, cuéntanos. Tela tiene mejores playas que aquí, pero aquí hay mejor ambiente y nos queda más cerca de San Pedro. Menos de una hora llega a Omoa de San Pedro Sula. A Tela son dos horas. Se ve que mucha Barena en Omoa. ¿Barena o corona aquí en Omoa? Corona y Barena, las dos. Maribel, cuéntame, el boleto de entrada incluye el almuerzo. ¿Todos iguales o son? Paría por el almuerzo. Si tú quieres solo pescado frito o una carne, te cuesta cuatrocientos quince lempiras con la piscina y el refresco. Quieres algo más rico como marisco, unos camarones, te cuesta quinientos quince. Y si ya quieres una langosta, te cuesta seiscientos quince. Si tomas demasiadas balenas, aquí puede quedar también la noche. Hay hay hotel también. Estamos con la hermana de Maribel, ella está cantando. ¿En qué momento descubrió el talento de su hermana? Yo no lo descubrí, mi mamá. Cállase ya. Ha vivido en Argentina. ¿Se enamoró de algún argentino? Sí. Se enamoró. ¿Algún pibe? Por razón, un pibe. Y mi mamá es mexicana. ¿En serio? Sí, pero tenemos el sabor y la sangre que es lo más rico. Quiero enviar un saludo a la mera de Tiomoa. ¿Quién es Macoya? No sé, pero saludo. Me imagino Maribel que iba construyendo poco por poco. Exacto. Ustedes ponen esos cartones para lo que está en el parqueo, él lo ubica bien y le va poniendo los cartones para que. Baje un poco la temperatura. Wow. Mira la comida que nos tiene listo. Este es un plato de cuatrocientos quince, este es el de seiscientos quince, así que te vas con la barriga llena y el corazón contento. Vamos a probar el. Aceite de coco, leche de coco. Wow. Primer calamar aquí en la almohada. Mejillo, mira, vamos a probar eso. Qué sabor va. Vamos a probar caracol. Está muy bueno. Aquí no tenemos chef, lo que tenemos son buenas cocineras y buen sazón, y eso es lo mejor de Omoa. Con razón, la comida es tan rica mi gente. Para las personas que quieren venir, ¿Dónde está ubicado? La entrada Viña del Mar está contiguo a la gasolinera uno que está al lado del súper barato, quinientos metros al fondo, ahí está la señalización. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en el parador fotográfico de la carretera Omoa. En el medio de la nada, hay un gran lugar para ver la playa, tomar fotos con el rótulo. ¿Cuánto vale el coco aquí en Honduras? Tienen pira. Coco Don Ramón. Cuéntale el coco de Don Ramón. Muchos productos turísticos. Usted viene de Salvador. Mi compañero es de Salvador. Su novio es de. Sí. Algún saludo a su novio. Hola Marcito, aquí estamos vendiendo. Tuvo que aprender a hacer pupusa para él. Sí. Y él aprendió a hacer baleadas. Tiene que aprender, no puede. ¿Qué dice del nieve, amigo? Tan rica. ¿De dónde viene? De Mezapa. Desde Mezapa, Atalantia, donde estamos construyendo un kinder. Los de Mezapa, tanto que va para Tela, ya prefiere un poquito de algo diferente, Omoa. Sí, está bonito conociendo la primera vez. ¿Cómo lo compara a Tela, Omoa? Me parece bien interesante. Ey, saludos a todos de Mezapa. Wendy, ¿Dónde estamos ahora? Este es un ecopark, se llama Raghuacala. Tenemos un hermoso río. También se puede acampar. Una noche romántica con la pareja aquí. Sobre todo porque no hay señal. Entonces, disfruta más la experiencia de estar con la otra persona. Nada en TikTok en frente de la pareja. Nada. Aquí están los precios de la entrada, cascadas, rapel, camping, diez dólares por la noche. ¿Ustedes vienen por solo la caminata o otras actividades? Sí, otras. Por ejemplo, bañar. Se puede bañar aquí, no sabíamos eso. Hay que firmar muchos documentos para entrar. ¿Será que es peligroso los animales y culebras ahí arriba? Más que todo es para que nosotros tengamos precaución porque hay personas que les gusta mucho el riesgo o la adrenalina, entonces ya es responsabilidad de ellos lo que quieran hacer. Miren los brazaletes que nos están poniendo. Esto indica que podemos entrar. Mucho árbol de banano. ¿Qué es ese? Pico de gallo. Pico de gallo. Mira, mira. Aquí prácticamente estamos rociando la falda del merendón. Todo aquí se llama el paraíso y realmente es un paraíso. Qué sendero más natural aquí en Omoa. Por eso la gente le encanta Omoa porque tiene playa, tiene montaña, tiene senderos. Omoa les ofrece de todo al turista. Cuando la vida te da una izquierda o derecha, ¿Cuál tiene que escoger, Wendy? La derecha. Wendy, ese río tiene algún nombre? El río Paraíso. Pero no es el departamento de paraíso. Es como una aldea que se llama aldea del paraíso. Eh, viene toda una familia, ¿De dónde vienen ustedes? Pero ¿Son de aquí de Omoa ustedes o? San Pedro Sula. San Pedro Sula, ¿Va? Creo que. Yo creo que sí. Es mi maestro de karate. Es el de karateka, ¿Verdad? Dígame, mira los puños de de nuestro amigo, de tanto entrenamiento, así como en la película, es así. Así como es el tamaño del puño, el tamaño del corazón. Los puños de Erika como como son de grande. Dice Wendy que esos son bambú chino. El bambú normal tiende a ser un poco más grueso, pero el bambú chino crece con esas. Delgado. Delgado. Y también se utiliza mucho como decoración. El salto dice, ¿Cómo así el salto? Tiene que saltar de algún lugar. Porque hay una gran piedra donde usted tiene la oportunidad de lanzar desde la cascada. Arriba de esa montaña hay un paraíso con un gran pozo, un parque acuático natural y un restaurante. Esto es el famoso cascada. ¿Qué tenemos de comida aquí, amiga? Tenemos carne de la plancha, pollo de la plancha, hamburguesa de rabacal y hamburguesa de pollo. O sea, aquí está el menú con los precios. Wendy, estás diciendo que todo eso es cien por ciento natural. Cien por ciento natural. Ustedes ven el agua completamente cristalina porque viene naciente de toda la montaña. Mírala, mira ese señor. Está de baja. Wow. Está retando, tengo que meterme en ese agua. Se ve muy loco, pero vamos a intentar. Ahí, listo. Vamos, 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 vamos. Wow, mi gente, es helado, el agua. Pero qué rico, mucha adrenalina, mi gente. Así que eso fue el video de hoy aquí en la ciudad de agua. Adiós. Goodbye. Sayonara.